Dale duro, Carolina. ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal estáis? Ahora voy a jugar yo. No, voy a jugar. Eso, voy a grabar yo para jugar Carolina. Y vamos a ver qué tal. Hemos perdido contra Zamasu, así que vamos a intentar... ¿Recartir? No, vamos a hacer otras misiones. Recartir, no, por otras. Exacto, está bien dicho. Bueno, ahora vemos qué carta sale. Este es nuestro avatar que ya ha subido un nivel. Y a ver la carta que nos la va a enseñar ahí Carolina, quien que la vean por ahí. Una común, con la debajo de estas. Ya está, vamos a ir para allá. Las misiones de Hero normales. Y a ver, estas son las nuevas. Estas son las de la peli, que las hicimos prácticamente todas. Y estas son U-M-4, que hemos visto algunas. Así que vamos a seguir. No tengo ni idea. Bueno, vamos a avanzar Carolina. Ya tenemos varias completas. ¿Cómo se hacía con el verde? Con el verde, creo. Sí. Vamos a la última directamente. Dale. Esta prisión, esta... El planeta prisión, que hay un montón de planetas. Ya os dije que teníamos que ver la serie. Dale al botón Carolina. No. ¿Quién será la que vamos a jugar? Estas son las que vamos a usar, que no las hemos usado mucho algunas. Ponlas ahí y vamos para adelante. Ahí está. Vamos para allá. Y a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal... No, tranquila, tranquila. Elige ese. Ahí está. Y vamos para allá. Eh, publicidad del juego de Switch. Que vino con una carta de un scouter que han sacado para niños. Pero me lo compraría. Si estuviese bien acabado. Vamos, vamos. A ver qué tal esta partidita, ¿no? Esta es de tres estrellas. Esta no será muy difícil. A ver contra quién nos enfrentamos. Porque la verdad es que no tenemos ni idea. Ah, mira, con jabón me, sorbet y el... El otro no sé cómo se llamaba. No me acuerdo yo del catacán. No pasa nada. Bueno, vamos, Carolina. Esta misión lo vas a hacer genio. Tengo a la pobre ahí agachada. Para no cruzarme. Lo siento, hija. Pero dale. Ataca con lo que te dé la gana. Yo creo que el mono en la fusión... Sube, sube... Ataca con lo que te dé la gana, pero... Sí. No, el mono siempre, el mono siempre. Y ahora pues otra, por lo menos. Esa, por ejemplo. Y otra más. La que te dé la gana. Ahí está. No, tan arriba no. Porque pierde demasiado. Ahí. Sale duro, venga. A por ello. Bueno, atacan ellos primero. Vaya por Dios. Vaya por Dios. ¿Tambitan cristal? ¿Están tramposos? ¿Qué tramposos? ¿Qué tramposos? Nos vamos. Uy. Como mola el Krulik con el brazo frutado. Claro, bien. Mola muy, sí, sí. Ole, perfecta. Sí, señora. Ese es especial si te lo hacemos, eh. Me encanta este especial. Una carta buenísima, eh. Este es un Mere, Carolina. Está caído. Y le da un galletón. No, o sea, no la bajo. Y la de la fusión creo que tampoco. Que tiene casi infinita la vida, eh. De ataque, perdón. Yo no la veo. Sí. Ataca con todas esas. Para arriba, venga. Con esas cuatro. Cuatro de la derecha. Hasta arriba, venga. Y la fusión también, hasta arriba. Y ahí, potencia. Potencia, potencia. Bueno, a ver qué tal ahora. Ahora atacamos primero, eh. A ver si los puedes aturdir o... O joder o putear o algo. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Guau, imposible! Esa barra... Esa barra... Esa barra... Le da, sí, que... Venga, Carolina. ¡Olé! Tu señora. ¿Qué coña? ¿Qué coña? ¿Tú dudo de echar de flores? Sí. Claro, claro, claro. Vale, mierda. ¿Qué cosa, no? Ya, porque no ha podido hacer ni especial ni nada. A ver ahora. Nos va a esquivar. Será, cabrón. Se la vas a comer toda. Qué cabrón Qué cabrón Madre No venga Tiene más gente a jugar Venga Carolina, que te toca atacar Uy, qué difícil Madre mía Lo difícil es difícil, ¿eh? Ah, qué complicado Qué complicado Todas para abajo Pues hay dos chicos y baile, esa es una CP O sea, que eso de que controla las cartas, ni de coña, ¿eh? Ahí está la CP Saltaba ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este ataque? A ver, a ver, a ver Carolina Venga, venga, móvelas Sí señora, al mil Y ahora la lanza, la bolita, para adelante, donde le para adelante Y hasta luego Y la mano, qué buena Por los pelos, ¿no? Por los pelos Pero no pasa nada Sí, claro Mira la vida que tienes Tienes 15.000 Venga, mira, ¿visto? Que bueno, ahí es la fusión Se suman cristales siempre, ¿eh? Dale, dale, dale al botón Bájalos todos Y viene Giru Finaliza Carolina Para dar al estar, para saltar un poco Otra vez Otra vez Otra vez Ahí está El señor Otra vez Tenga, lo que viene Otra vez También el Goku Aquí está Porque las otras no tenían energía y tenían que recuperarse Atacan ellos primero A ver, dale, dale, venga A ver qué tal Hay que defenderse Ay, no pasa nada Tenemos mucha vida, ¿eh? Todavía El objeto es poderoso El objeto es poderoso por ahora ¿Veis? Están haciendo los especiales todos Pero no nos han quitado toda la vida Y ahora es clave Venga, Carolina Ánimo Que tenemos que ganar Bueno, hacer el especial del mono Es suficiente A ver si hay suerte Ole, si están aturdidos Ya no tienen vida Ya vas a ver los especiales Los hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado, Carolina ¿Qué señora? Nada Espero que os haya gustado la partida Esta ha sido Facilongui Porque es de las primeras Es una misión de una de las estrellas Un abrazo muy fuerte ¡Hasta luego! Adiós